Hola, soy Michel Arana, de la Especialidad de Mantenimiento de Estructura de Aeronaves. Gracias a los conocimientos que nos imparten en la Escuela de Suficiales, sé que realizaré un buen trabajo cuando me gradúe como suficial de tercera, porque en la Fuerza Aérea sí tengo futuro. Instituto Tecnológico Aeronáutico, ESOFA, formando profesionales con futuro. Instituto Tecnológico Aeronáutico, ESOFA, formando profesionales con futuro.